Ahora tenemos información de última hora, por favor presten mucha atención porque hablamos de un ataque armado que se registra en horas de esta tarde. Este ataque armado tiene la ubicación en el kilómetro 54 de ruta hacia San Martín-Gilotepeque en la zona 2 de Chimaltenango. Estas imágenes que nos comparten ya los elementos de bomberos municipales departamentales, según indican logran el traslado de dos personas hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango presentando múltiples impactos de bala. En el lugar quedan cuerpos de tres hombres, dos dentro de este vehículo que usted observa en su pantalla y uno sobre la cinta asfáltica. También según indican los socorristas de inmediato le dieron aviso a los elementos de Policía Nacional Civil que rápidamente llegan hasta este punto, como se observa en esa imagen que nos comparten los socorristas, al parecer está en cercanías de un centro educativo donde estaba este ataque armado, donde se registra este ataque armado específicamente en el kilómetro 54 de ruta hacia San Martín-Gilotepeque en la zona 2 de Chimaltenango. Según lo que indican de manera preliminar los cuerpos de socorro, dos personas fueron trasladadas hacia un centro asistencial y también se tiene reporte que el cuerpo de tres personas queda en este lugar. Este es el vehículo con las puertas abiertas, ya está acordonada el área por parte de los elementos de Policía Nacional Civil. Algunos vecinos salieron a las afueras para poder observar esta diligencia. Lamentablemente en este momento, como es información de última hora, no se tienen los detalles si las personas fueron identificadas. Solamente se tiene reporte que dos de ellos fueron trasladados hacia un centro asistencial. Tres cuerpos de personas quedan en el interior del vehículo y uno más sobre la cinta asfáltica. Esa es la información que nos comparten los cuerpos de socorro, quienes también están a la espera de los fiscales del Ministerio Público para realizar esta diligencia. Según lo que han indicado, es información de última hora, no se tienen los detalles de las personas que quedaron sin vida. Sin embargo, según lo que indican, de manera preliminar, ya dos personas fueron trasladadas hacia este centro asistencial. Este es un ataque armado que se registra en la zona 2 de Chimaltena. Gracias por ver el video.